La gente de Chihuahua por supuesto Vamos a saludar a la imprimida Marisol por allá y a las de mil que están en esta noche Por acá con nosotros también, no las veo ¿Dónde están? ¿Se fueron? Ah no, allá están ¡Saludos pues! Y esto se llama, dice ¡Echa la copa al ruso! Te quiero, como no te lo imaginas Te amo, como no soñé querer Estando contigo no me falta Nada, solo quiero que tú estés ¡Suscríbete al canal!